¿Cómo están amigos de la Revista Latina Suiza? Placer de saludarles desde el centro de Zurich. En mediciones del Landesmuseum nos encontramos enfrente de la estación de trenes SBB en esta metrópoli suiza, la ciudad de Zurich. Los dos sindicatos de trabajadores más grandes de la Suiza se reúnen este sábado, SINA y UNIA, para reclamar en una marcha las mejoras por los derechos salariales de los eléctricos, de los trabajadores electricistas y sanitarios en la Suiza. Un sector bastante vulnerable que últimamente está sufriendo los efectos del costo de la vida. La policía de Zurich va a escoltar esta manifestación que obviamente es pacífica, pero los suizos, como siempre, tomando buenos recaudos con sus movilidades, con sus blindados. Ahí vamos a ver en fondo, por ejemplo, los vehículos de contraataque de la policía ya listos para custodiar y que todo salga en orden y no haya ningún disturbio acá en la manifestación por las mejoras salariales de los trabajadores electricistas y sanitarios en la Suiza. Y aquí estamos con la gente de SINA, Basel, que ha llegado precisamente hasta el centro de Zurich, Landesmuseum, para manifestarse. El representante, Abel Pérez. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué es SINA en principio? Hola, Víctor Hugo. SINA es el segundo sindicato más grande de Suiza que defiende los derechos de los trabajadores en cuanto a mejoras salariales, condiciones laborales, ¿no? Y, bueno, somos los que defendemos a todos los trabajadores. ¿Y hoy qué se está defendiendo acá en la ciudad de Zurich? Precisamente estamos aquí para defender realmente las mejoras salariales de la gente que trabaja en el sector eléctrico y los plumeros y por eso estamos aquí realmente para que sea un estándar bastante bueno, ¿no? Bueno, y comienza la marcha. Tú te viniste con el grupo latino. Chao, que les vaya bien en la manifestación. Nos vemos. Ahí está la gente de Basel marchando por las mejoras salariales de los electricistas y sanitarios. Acá en la Suiza. Electricista de San Cristóbal. ¿Cuántos años? Gran despliegue policial en la ciudad de Zurich para resguardar y controlar la marcha de los dos sindicatos más grandes de la Suiza, CINEA y UNIA. Ahí el carro policial con cámaras vigilantes por todos los lados para evitar desórdenes y la policía de esta forma y la policía de esta forma resguarda la manifestación de los trabajadores eléctricos y sanitarios en particular que están reclamando una mejora salarial ante el elevado costo de vida de los últimos tiempos. se dice más más dinero a la renta mensual menos presión son los trabajadores sanitarios y eléctricos que se manifiestan de esta forma y vemos que hay muchos pero muchísimos cientos de latinos también que trabajan en el sector en el ramo y están participando de la marcha. Vemos ahora las banderas blancas azules rojas del sindicato SINA que es el segundo más grande de toda la Suiza y que también al igual que UNIA están en esta marcha reclamando los derechos de los trabajadores de los trabajadores en las ramas de la electricidad así como de la sanidad los sanitarios ahí vemos los trabajadores latinos gente de origen latinoamericano caribeño dominicanos cubanos venezolanos que han venido de diferentes puntos de la Suiza agrupados en el sindicato SINA los mismos que se están manifestando en esta oportunidad hoy es 7 de octubre del 2023 en la ciudad de Zúrich los trabajadores eléctricos y sanitarios están paralizando prácticamente el transporte y tomando parte de la ciudad para protestar por el elevado costo de vida y los bajos salarios en el ramo sacudir junto al trabajador que adora el pueblo que se alza en la lucha con los de el filante y tanto adelante el pueblo unido jamás será vencido 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 la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la